Recuerden, voten por mí en la voz cotaxla. ¿Cómo vas a plantar con eso? Ah, bueno, aprovecha el comercial. Tiene que, ahí está la porra, y mira, ahí está la porra. Bueno, denle like en mi cuenta, y ahí me van a estar apoyando en la voz cotaxla. Mi cuenta, si no se acuerda bien cómo es, es yampol-oficial. ¡Y ahora sí, échame la música, compadre! ¡Ah, chiquitita! ¡No, chiquitita, se va a quedar girando! Dice por ahí que soy un chulo de guapo agarrar a Dios que sí, chiquitita. ¡Qué bonitos ojos tienen! Debajo de tanto cerca, bajo de tanto cerca, que muy dos ojos tienen. ¡Ellos me quieren mirar, pero si tú no los dejan, pero si tú no los dejan, ni siquiera párpadear. ¡Besar a Dios, chiquitita! 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 como el cantor de una rosa. ¡Y qué bonito sos la anciana chiquitita! 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 ¡Gracias!